Una joven de 19 años muerta y un hombre herido es el saldo de una balacera registrada en la invasión Tierra Prometida de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Yereinis Tatiana Mendoza Arias, de 19 años, quien falleció a causa de una herida en el Tórax. Según contó la hermana de Mendoza, en el momento de la discusión entre el joven herido, que responde al nombre de Javier Andrés Flores Maza, de 21 años, y el supuesto cobradiario, quien según fue el que disparó en varias oportunidades, su hermana iba pasando por el lugar y recibió la herida con arma de fuego. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Es de anotar que el joven herido Flores Maza se encuentra en delicado estado de salud en un centro médico de la ciudad. Pues mi hermana estaba en mi casa y salió a bañarse al lugar donde ella vivía. Cuando ella iba pasando estaba el momentico de la balacera, pero no es como dicen mucha gente, que ella era la mujer del muchacho, que ella era la que debía la plata, no. Mi hermana es una niña de casa, que bueno, bien o mal, de pronto sus estudios no los quise terminar, pero no es como dice la gente. Ella, me mencionas que ella iba saliendo de tu casa hacia la casa de ella, que queda cuántas, tres cuadas? Sí, ahí en Tierra Prometida, en toda la cancha, que vivía con mi hermano. Ella pasa, también están mencionando que ella iba a agarrar a una niña, a protegerla. En el momento de la balacera, ella, como paraba mucho con la niña, ella vio la niña donde venía y salió corriendo a coger la niña. Ella le entrega la niña a mi cuñada, pero cuando ella entrega la niña a mi cuñada, ya ella, o sea, mi cuñada la llama y ya ella cae, ya está desplomada en el suelo. ¿El impacto ahí a donde la recibe? No te sé decir, mi amor. ¿Ustedes inmediatamente la llevan a ella a la clínica que le dicen los médicos? Que llegó sin signos vitales, ahí en la pediátrica. ¿Cuántos años tenía ella? ¿Cuántos hermanos? 19 años cumplidos, tenía tres hermanos. Era la última de los cuatro. ¿Ella era oriunda de acá de Valledupo? Sí, señora. ¿Cómo era ella? ¿Cómo la recuerdas tú? Una muchacha alegre, loca, pervertida, pero con su sonrisa, enamoraba a todo el mundo. Yo lo que quiero es que dejar en claro que la plata no era ni de mi hermana, ni ella era la mujer del muchacho, ni nada. De pronto conocido o amigo, pero de resto, nada. ¿El otro joven era vecino también ahí del sector? ¿Ustedes lo trataban? Sí, claro. ¿La persona que dispara era un cobradiario? ¿El huye inmediatamente del lugar? Sí, en el momentico el huyó. Enseguidita, apenas que pasaron los hechos, él enseguida escapó. ¿Ya ustedes lo tienen identificado? No. ¿Ya realizaron de pronto también alguna denuncia ante las autoridades con el nombre del supuesto homicida? Sí, ya está la denuncia. Ojalá y Dios quiere y lo cojan y hagan justicia divina con ese sujeto. ¡Gracias!